¿Qué es la música pop? Es fundamentalmente contra el sistema de vida americano, aunque él es de Nueva York. Pero Iggy Pop es un músico de culto y entre otras cosas lo demuestra el hecho de que esta misma semana haya estado tocando en París, haya dado un concierto lleno, súper lleno, abarrotado, tocando solamente con su guitarra y con su voz, como está aquí hoy con nosotros. Con todos vosotros presentándonos las nuevas canciones de su álbum Brick by Brick, Iggy Pop. ¡Gracias! Música 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 Dice que después de muchos años, después de 20 años de carrera y de irse moviendo, la casa supone efectivamente tener unas raíces. ¿Y este es un álbum realmente diferente para ti? Dice que ha trabajado muy duro, que realmente cree que es diferente y tengo que deciros que EG Pop estará haciendo una gira mundial que empezará en Estados Unidos en octubre y que le traerá también a Europa. Gracias por estar aquí, EG. Muchas gracias. Gracias. ¡EG Pop! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!